Si quieres buena fama, que no te dé el sol en la cama. Mijos, las cosas se hacen con esfuerzo. ¡Levántate temprano y luche usted por esos sueños! Dios mío, eso. Hola familia del Dicho, ¿cómo están? Soy Regina Pavón. Hola familia del Dicho, ¿qué tal? Yo soy Luna Sotero. Hola familia del Dicho, soy Alejandro Valencia. Hola familia del Dicho, yo soy Luis Antonio Aguilar. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Arturo Valdemar. Hola familia querida del Dicho, soy Sandra Sánchez Cantú.